Y le comienza la fiesta One, two, three Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, cuatro somos Somos cien, somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, cuatro somos Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas y como estamos Vamos a la vez, estamos a la vez Una botella, dos botellas, tres botellas y como estamos Vamos a la vez, estamos a la vez Que nadie brinque Que nadie brinque ¡Que nadie rinque! ¡Todo el mundo hará brincando! ¡Cuidado! ¡Ey, suave! ¡Eso es lo malo! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo hará empujando! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Qué! Tiene cabrón por ese piso tuya! ¡También es el desorden y todo lo vamos a darle con suave! ¡DiBL ac! ¡Manda! Pues no viene los... ¡Ven, no! ¡Cur! ¡Suave! ¡Desorten! ¡Pero con orden! ¡Cono con cara derecha! ¡Ahora vamos pa' la izquierda! ¡Cono con cara derecha! ¡Cur! ¡Porracho! ¡Pero con orden! ¡Cono con cara derecha! Ahora nos vamos por la izquierda, vamos a jugar a la derecha a Gulli, ahora con el coro. Ay, 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 esta fuma me va a matar. Ay, 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 esta fuma me va a matar. Con treventa borrachera de mi casa me van a echar. Con treventa borrachera de mi casa me van a echar. One, two, three. Laiiicha que nadie brinque, que nadie brinque. ¡Todo el mundo ahora empujando! ¡Cuidado! ¡Eso es lo malo! ¡No, no, no, no! ¡Aguanta! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo ahora empujando! ¡Eso, amor! ¡Y el black! ¡Mala! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo malo! ¡Vamos con un chico! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo malo! ¡Me duele la cabeza! ¡Eso es lo malo! ¡Eso es lo malo! DJ Action DJ Action Ya llegó el mago El mago llegó Ya a las mujeres les traigo El truco que tengo yo ¡Ja, ja!